Hola que tal bros yo soy MaxiTuning y estamos en este nuevo video de esta vez de Monster Legend Primero que nada bros agradecerle a todas aquellas personas que ayudan al canal Porque si no fuera por ustedes bros este canal no se daría a conocer Así que muchas gracias a los que le dan like, los que comparten y los que comentan Muchísimas gracias de verdad bros También pedirte que si estas viendo este video por favor me ayudes con un like Preguntarle bros que tal les parece Galante después de que vean sus batallas A mi en especial me gusto el ataque de posesión con veneno Al final del video enviaré los saludos a las personas que le dieron me gusto Que comentaron o compartieron el review anterior en la pagina de Facebook Igualmente si tu quieres ganarte un saludo solo debes darle me gusto a comentar o compartir este video en la pagina de Facebook Y bueno bros dejando ya la charla de un lado los dejo con el video de Galante del 1 al 100 Y nos vemos al final del video ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un saludo a Cristian Rodríguez. Un saludo a Manuel Mas. Muchas gracias por la ayuda y un saludo para ti. Un saludo a Santi Rubio. Muchas gracias por la ayuda y un saludo para ti. Un saludo a Alex Ubillos. Muchas gracias Alex por la ayuda y un saludo para ti. Un saludo a Jorge BG. Muchas gracias Jorge por la ayuda y un saludo para ti. Un saludo a Marlon Chapa. Muchas gracias Marlon por la ayuda y un gran saludo para ti. Un saludo a Uriel André Quiroto. Muchas gracias Uriel André Quiroto por la ayuda y un gran saludo para ti. Un saludo a Marcos Salvatierra. Muchas gracias Marcos por la ayuda y un gran saludo para ti. Ya te había saludado Marcos pero igualmente un saludo para ti. Un saludo a José Leonardo, muchas gracias José Leonardo por la ayuda y un saludo para ti Un saludo a Sadeguais Balú, muchas gracias Sadeguais por la ayuda y un saludo para ti Un saludo a Paola Guedes, muchas gracias Paola Guedes por la ayuda y un gran saludo para ti Un saludo para José Rafael, muchas gracias José por la ayuda y un gran saludo para ti Un saludo a Mario Castillo Espinosa, muchas gracias Mario por la ayuda y un gran saludo para ti Un saludo a Santiago López, muchas gracias Santiago López por la ayuda y un gran saludo para ti Un saludo a Jairo Abraham, muchas gracias Jairo por la ayuda y un saludo para ti Un saludo a Julio Silva, muchas gracias Julio por la ayuda y un saludo para ti Un saludo a Emerson Guaquipa, muchas gracias Emerson Guaquipa por la ayuda y un gran saludo para ti Un saludo a Cristian Obando Muchas gracias Cristian por la ayuda y un saludo para ti Un saludo a Michael Martínez Muchas gracias Michael por la ayuda y un gran saludo para ti Un saludo a Ángel Javier Muchas gracias Ángel Creo que ya te había saludado pero igual muchas gracias por la ayuda Un saludo a Diego José Rando Muchas gracias Diego José por la ayuda y un gran saludo para ti Un saludo a Nathanael Muchas gracias Nathanael por la ayuda y un gran saludo para ti Un saludo a Itai Díaz Muchas gracias Itai Díaz por la ayuda y un gran saludo para ti Un saludo a Eric Kevin Muchas gracias Eric Kevin por la ayuda y un gran saludo para ti Un saludo a Miguel Ángel Saez Muchas gracias Miguel Ángel Saez por la ayuda y un gran saludo para ti Un saludo a Brian Alexander Ramírez Muchas gracias Brian por la ayuda y un gran saludo para ti Un saludo a Marcelo Barraza Muchas gracias Marcelo por la ayuda y un gran saludo para ti Un saludo a Eduardo Muñoz Muchas gracias Eduardo por la ayuda y un gran saludo para ti Un saludo a Alex Ubillos Muchas gracias Alex, creo que ya te había saludado pero igualmente un saludo para ti Un saludo a Iván Cabrales Muchas gracias Iván por la ayuda y un gran saludo para ti Un saludo a Diego Benítez, muchas gracias Diego Benítez por la ayuda y un gran saludo para ti Un saludo a Samuel Celis, muchas gracias Samuel Celis por la ayuda y un gran saludo para ti Un saludo a Santiago Nicosia, muchas gracias Santiago por la ayuda y un gran saludo para ti Un saludo a Lucart Cruz, muchas gracias a Lucart Cruz por la ayuda y un gran saludo para ti Un saludo a Everth Campos por la ayuda y un gran saludo para ti Un saludo a Alison Barros por la ayuda y un gran saludo para ti Un saludo a Matías Gómez por la ayuda y un gran saludo para ti Un saludo a Moisés Aranguis por la ayuda y un gran saludo para ti Un saludo a Ayrton Chisou, muchas gracias Ayrton Chisou por la ayuda y un gran saludo para ti Un saludo para Brandon Bruce, muchas gracias Brandon Bruce por la ayuda y un gran saludo para ti Un saludo a Baruna Tula, muchas gracias Baruna por la ayuda y un gran saludo para ti Un saludo a Mikhail Argañaras, muchas gracias Mikhail Argañaras por la ayuda y un gran saludo para ti Un saludo a Juan Ábalos, muchas gracias Juan Ábalos por la ayuda y un gran saludo para ti Un saludo a Ofini Alcantara, muchas gracias Ofini por la ayuda y un gran saludo para ti Un saludo a Abel Catalán, muchas gracias Abel Catalán por la ayuda y un saludo para ti Un saludo a Lauti Díaz, muchas gracias Lauti Díaz por la ayuda y un gran saludo para ti Un saludo a Emanuel Valles, muchas gracias Emanuel Valles por la ayuda y un gran saludo para ti Un saludo a Ángel Gaby, muchas gracias Ángel Gaby por la ayuda y un gran saludo para ti Un saludo a Raúl Enrique Reyes, muchas gracias Raúl Enrique Reyes por la ayuda Y un gran saludo para ti Un saludo a Juan Diego Mosquera Muchas gracias Juan Diego Mosquera por la ayuda Y un gran saludo para ti Un saludo a Johan G. López Muchas gracias Johan por la ayuda Y un gran saludo para ti Un saludo a Cristian Santiago Puentes Muchas gracias Cristian Santiago por la ayuda Y un gran saludo para ti Un saludo a Ángel Chávez Muchas gracias Ángel Chávez por la ayuda Y un gran saludo para ti Un saludo a Lauti Díaz, muchas gracias Lauti, ya te había saludado, creo que ya te había saludado, ¿no? Lauti, un saludo para ti Lauti y muchas gracias por tu ayuda Un saludo a Alejandro Fernández, muchas gracias Alejandro Fernández por la ayuda y un saludo para ti Un saludo a S. Trayoso, muchas gracias S. Trayoso por la ayuda y un saludo para ti Un saludo a César Fabi, muchas gracias César Fabi por la ayuda y un saludo para ti Un saludo a Natsuk Dragne, muchas gracias Natsuk Dragne por la ayuda y un saludo para ti Un saludo a Javier Martínez, muchas gracias Javier Martínez por la ayuda y un saludo para ti Un saludo a Raúl Enrique Reyes, muchas gracias Raúl Enrique por la ayuda y un saludo para ti Un saludo a Jervin Samuet, muchas gracias Jervin por la ayuda y un saludo para ti Un saludo a José Fernando Palomo, muchas gracias José Fernando por la ayuda y un saludo para ti Un saludo a TeamformML, muchas gracias Teamform por la ayuda y un saludo para ti Un saludo a Brian Mutzel, muchas gracias Brian por la ayuda y un gran saludo para ti Un saludo a Juan Gabriel Ramos, muchas gracias Juan Gabriel Ramos por la ayuda y un gran saludo para ti Y un gran saludo a mi amigo Diego Espinosa Que siempre me estas apoyando Muchisimas gracias Diego Espinosa Por tu ayuda Y un gran saludo para ti Y con Diego Espinosa terminamos Muchisimas gracias a todas las personas Que ayudan al canal Espero me sigan apoyando Recuerden que yo soy Maxi Tuning Y nos vemos en el proximo video Chao chao Chao